Hola, soy Alfonsina Clariá. Les voy a leer un poema de mudanzas. La jaula era lo primero que se veía al entrar en la casa. Mi abuela era lo último, sentado al fondo del jardín de invierno. Mínima y leve como el canario era su dueña. Si es que los pájaros cautivos son de alguien. En algunas mañanas los trinos deshilaban el tapiz de la monotonía. Sentí como canta, se maravillaba mi abuela. Sentí como canta, renace y reverbera su voz. Y yo vuelvo a sentir la piel delicada de sus manos, llena de rajaduras, el estruendo de sus alas, la tarde en que ella abandonó la jaula.